¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año, pero ¿saben qué? El más feliz, el más dichoso es hoy, hoy miércoles, hoy miércoles porque tenemos la posibilidad de disfrutar y de hablar, ay, se me cayó Susanita, de el chisme cachetón y para eso es nuestro aquelarre periodístico. Me da muchísimo gusto poder recibir con nosotros, por supuesto, a la reina de la casa que ahorita se acaba de tropezar y se cayó de la silla, pero recibamos con nosotros, mientras tanto, a nuestra invitada de lujo del día de hoy, que me da muchísimo gusto que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros, mi querida Lili Cabañas, con nosotros. ¡Ea, ea! ¿Cómo estás? Gracias, amigo querido, Luis. Oigan, ¿hasta dónde se nos habrá caído, Susana? Sí, nada más vi cómo se fue como de oquis y dijo, ¡voy a buscar al rey cucaracho! ¡No! ¡Y bye! Mi querida Susi, ¿cómo estás, mamacita? Muy buenas tardes, nuestro estandopera y guionista que hoy, hoy verdaderamente se va a llevar el protagónico del programa, tiene mucho que platicarnos, me da mucho gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás, muñeca? Pues sí, sí me fui, Luis. Buenas tardes, Lili, ¿cómo están? Porque yo no puedo dar esta noticia sin mi muñequito. ¡Ay, lo amo! ¿De dónde sacaste eso? Quiero uno. ¡Comodiche! Yo traje a mi Comodiche. ¡Comodiche! Solamente las fans de Hueso Colorado tenemos un Comodiche. ¡Lo amo! Mira, tiene su microfonito en su mano. Pero he hecho un dandy en Smokey. Sí, mira, la nalga sí es de él, como pueden ver. Oye, yo no me imagino ese mercado del sol que dé, o sea, es un mundo alterno, ¿no? Estas cosas que hoy nos presenta Susana, yo me imagino ahí el mercado negro de Luis Miguel, las fans, todo lo más random, fandom y demás. Es otro rollo, es otro rollo. Pero mira, imagínate, Susana, en qué condiciones está, que ni siquiera se acuerda de que Chanel no ha salido del programa. Bueno, tiene unas dos semanas de vacaciones, Chanel. ¿Me entiendes? O sea, no, como que aparece, nos ve y con desprecio desaparece otra vez. Exacto, así son los gatos, son volubles, son volubles, Luis, no les hagas caso. Pero yo por eso traje a mi Rey Cucaracho, de la vida y del amor. Compartan el Rey Cucaracho para que les dé suerte para tener boletos e ir a ver a Luis Miguel. Por supuesto que en el mercado negro, Luis, hay brasieras y hay tangas de mi Luis, mi. No. ¿Qué? No, 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 qué bebé. Pijama, me imagino. Claro. Bueno, las tazas, los caballitos de tequila y las playeras, ya, eso qué, eso qué. La pantufla de Luis Miguel también. 100% de la pantufla de Luis Miguel, entiéndase, entiéndase. La pantufla es de Luis Miguel. Por favor, disculpen la estornudadera. Salud. Salud, salud. Pero es que yo no sé en qué momento se les ocurrió poner flores aquí en la oficina cuando saben que yo soy alérgico al poli. Y la chinga. O sea, pero bueno, ¿sabes de qué esto fue a propósito? Y me quieres matar. Oigan, bueno, pues vamos a comenzar, por supuesto, con la noticia, la noticia de la semana. O sea, yo no sé qué está pasando, pero aquí ya vamos a tener que poner una sección que se llame Luis Migueleando, o Susana Heredia Presenta, o Susy Miguelina. Una cosa así, porque no hay semana que no tengamos algo que decir. Miren, en esta semana tenemos tres importantes notas que hablar de Luis Miguel. Vamos a irlas desmenuzando una por una para que no se nos acabe el programa hablando solo de eso. Pero por supuesto tenemos que hablar del rey cucaracho. Tenemos que hablar del comunicado que mandó Luis Miguel. Bueno, no era un comunicado, más bien es un mensaje subliminal con esta imagen de Frank Sinatra. Y tenemos que hablar de los boletos. Así que, Susy, es todo tuyo el micro. Tú dinos por dónde nos arrancamos. Claro que sí, Luis. Este, no, yo también hablaría de, bueno, también bien padre que el 10 de mayo puso la foto de Marcela Basteri, de su mamá. A mí eso por primera vez, Luis Miguel compartió en redes sociales. Noel, obviamente, su community manager, tuvo una foto autorizada por Luis Miguel para ponerla, qué bonito, qué padre. Y me gustó mucho porque se me hace un gran detalle. O sea, él no solía hacer estas cosas. A mí ya me lo cambiaron. El cómo dice, ahora ya es, cómo dice en Twitter, cómo dice en Instagram, cómo dice en Facebook. Sí, así nos trae un friega porque tenemos que estar viendo dónde, dónde está poniendo cosas. Luego, efectivamente, sí, pues esta carta que le dio Frank Sinatra, que ya se había dado a conocer. Pero como mucha gente no lo sabe, es un estupendo momento para volverla a hacer de emoción y Frank Sinatra ahí, ¿no? Y ponerla. Qué padre, Luis, mi my love. Yo siempre te aplaudo todas tus publicaciones. Luego, la venta de boletos, amigos. Ay, no. No, eso no es de Dios. Yo veo, o sea, de verdad que tengo más de una semana leyendo a mi pobre Susana. Susana contra el mundo, Susana contra la tiquera, Susana contra los revendedores, Susana contra estos que están organizando todo este bloqueo de boletos, de ciertos boletos. Sí, mi Lili. Sí, así es, Jordi. Yo soy la que está tratando de romper el sistema desde adentro. Todavía no lo logro, pero esa es mi intención. Y bueno, desde el domingo, las fans teníamos un código secreto solo para fans. Para tener acceso a la preventa exclusiva de Luis Miguel para sus fans. Domingo 14, les estoy diciendo, ustedes no vieron nada porque miren, todas calladitas nos vemos más bonitas y no dijimos ni pío. Y ahí estábamos. A ver, pero espérate, hoy es miércoles 17. Entonces ya eso dejó de existir long time ago. ¿Y eso a qué te daba lugar? Bueno, lo que sabíamos que era la preventa exclusiva para fans, fans reconocidas en su oficina. Y entonces, club de fans y esto. Y entonces teníamos el código, ¿no? Y el domingo había un horario de tal a tal que acababa a las 10 de la noche. Porque, pues, para quien quisiera. ¿No? Y entonces ahí está yo poniendo, ¡puc! Ah, era con todas las tarjetas de crédito y débito. Ok. Ok. O sea, no había restricciones. Esto era para las fans que, como yo, lo quieren ver en primera fila, quieren que les escupa cuando canta, así. Bueno. Entonces yo metiendo código así. Enter. Boletos. Y achis, achis, los mariachis, ¿dónde está la fila? Uno. Dos. La tres. Bueno, ya la cuatro. Bueno, la cinco. No. Toda la vendivia empezaba en la fila L de Luis Miguel. No, o sea, o sea, entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. O sea, doce filas. Pero tú nunca lo has visto ahí, Susana. No, y espérate. Y eso si no hay el truquito de A, doble A, B, doble B, C, doble C. Que ahí estamos hablando de veinte filas atrás. Veinticuatro. La fila veinticuatro. No me jodas. Y sabes que, para estar en Gallola, me descargo el Spotify, pongo a Luis Miguel y me pongo P de y ya. ¿No? Claro, claro. No, 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 totalmente de acuerdo. No tiene ningún sentido. Mira, creo que yo la única vez que vi a Susana en esas filas, porque yo he ido a ver a Luis Miguel tres o cuatro veces, pero la única vez que la vi por donde yo estaba, porque yo estaba como en la fila seis, ella estaba en la fila uno. Yo también la vi por ahí. Y la vi de lejos, ¿me entiendes? O sea, y las otras dos veces a mí me tocó fila dos, una vez me tocó fila uno, pero, pero, o sea, siempre, siempre está ahí, ¿me entiendes? La vi extasiada, mi Luis. Como que no tiene sentido, ¿no? Yo la vi extasiada porque le había agarrado la mano, olía a ese perfume que Luis Miguel se echa como litros de perfume para dejarlo en las manos de sus fans. Así la vi yo en esas filas. 100%. Y eso ha pasado muchos años, gracias a Dios, eso ha pasado porque es mi, la sensación máxima de mi vida, amigos, yo sé, entiendo que es una enfermedad mental y me gusta mucho. Todos tenemos una. Susana, pero es que yo he leído, o sea, hoy el meme que más me impresionó, o sea, me dio entre risa, desesperación, llanto y angustia, fue el de una amiga que puso, mejor me voy a comprar un terreno en Whisky Lucan, porque los boletos de Luis Miguel no solo no me alcanzó, ya no hay, y los que hay están escondidos. Ella decidió dar un entre para un, para un terreno en Whisky Lucan, güey, o sea, en ese tono vamos, Susana, pero tú ya te hubieras comprado dos terrenos en Las Vegas, ¿no? Yo ya tendría mi casa en Acapulco, o sea, con mi lanchita, ponle no yate, pero ya tendría mi lanchita pesquera, ¿no? ¿No? Ya tendría ahí a mi brody trabajando, yendo por la almeja chocolate, no lo tengo. Pero, ¿qué tengo? Un cerro, un cajas llenas de boletos, Ruiz, y yo te puedo enseñar, no es mamada. Primera fila, A, doble A, tatatá, tatutú. Sí, a veces he estado en la sexta, claro, pero yo claro que nunca me he quedado en la sexta, yo no me senté en ese lugar, Ruiz. Oye, Susana, para adelante. Susana, ¿qué se dice desde las entrañas de lo que está pasando realmente con toda esta situación? Tú eres una fan completamente, o sea, de cepa. Y honoraria. ¿Qué se dice? ¿Por qué? O sea, porque imagínate un simple pelucín fan, ¿no? Que dice, bueno, yo compro en la gallola o en el palomar, donde quieras. Pero, Susana, ¿qué se dice entre todos ustedes, en la gente que realmente ama a Luis Miguel y da la vida por él? Hay mucha tristeza, Lili. Hay mucha frustración. Yo he leído muchísimas mujeres con este mismo sentimiento que yo tengo, que es, no puede ser, no me puedes dejar así. O sea, la frase es, no me puedes dejar así. Estamos buscando quién los venda por debajo de la mesa, como sea. Pero hay muchísimo sentimiento. Y fans que de verdad también me consta, me consta los esfuerzos enormes que han hecho para, mira, así pagar estos boletos. Y esto es en México, porque, ojo, en Las Vegas sí conozco fans de Hueso Colorado que tienen su bonito boletito fregoncísimo. En Argentina también conozco a las fans que, aunque no saben exactamente su asiento, porque posiblemente no haya, saben que están adelante y ahí ellas se organizan y se acomodan. Porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido. Tendrán que dormir afuera, pero no importa. Ya lo hemos vivido. Pero a ver, Su, ¿y qué hay respecto al rumor de que esto es un autoconsumo? Que las personas que tienen el control del boletaje y que tienen el control, hablo de control económico, ¿no? O sea, que tienen el poder de retener o soltar boletos, son las que se los han autoguardado para comprarlos, autocomprárselos y revenderlos por fuera y sacarles mucho más dinero. Pero no es descabellada la posibilidad, pero sí me parece un poco complicada, ¿no? De que realmente les pueda salir. Lo que sí es un hecho es que yo tengo ya un par de conocidas que están tratando de conseguir un par de boletos de esos súper mega VIP. Y ¿sabes en cuánto se los quieren ensartar? Porque sí existen. En 50 mil pesos. ¡Wow! O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, ella sí lo puede pagar. Estas viejas son... Ahora sí que ni Madonna. Estas viejas... No, no, a ver, a ver, Luis, no. Es que una fan de Hueso Colorado no tiene por qué pagar eso. ¡Claro que no! Voy a explicar lo siguiente. Voy a explicar lo otro, lo que yo quiero pensar. Porque a mí ahorita especular sobre quién es, dónde está la mafia y si el empresario revende. Todo esto que yo todavía no tengo la prueba. La única prueba que siempre he tenido es que Luis Miguel regala los boletos de las primeras filas a sus fans. Y es así como yo, en muchas ocasiones, he tenido la posibilidad también de estar adelante en boletos que no tienen precio porque son regalados con amor. ¿Con él? Claro. Con él. Pero fíjate, a lo mejor esa puede ser la posibilidad. En una de esas, él los apartó. Él mismo para su propia gente. Y estamos esperando también ese... Y se puede. Siempre ha pasado. Ojo, en el auditorio también se sabía esto. Lo que pasa es que el auditorio es más chico. Sí. El auditorio es más pequeño que la arena. Y son 10 mil contra 27 mil. Exacto, exacto. Pero estamos hablando, nada más vamos a hablar de la parte de adelante. Miren, yo he estado en el palco que... En el palco diamante, digamos. Y la verdad es que sí, está muy bonito. Te la pasas increíble. El servicio de sushi es delicioso. Pero así que digas, oye, ¿cómo le vi la arruga a Luis Miguel? No, ¿eh? La distancia de donde está el artista a donde está el palco hacia arriba, es muy lejos. Sí, claro. Ya fui a ver a Caifanes a ese palco y fui a ver a Franco Escamilla en el especial que grabó en la arena de la Ciudad de México. Me la pasé increíblemente, se oye precioso. Pero para yo ser fan de Luis Miguel, a mí el palco... Tú lo quieres aquí, claro. No me sirve. Oye, si no es que aquí. Ahora, todas esas páginas que están vendiendo los boletos en 50 mil pesos, pues es exactamente el mismo fenómeno de Las Vegas. Que la reventa en Las Vegas sí es legal, en México no. Esto no está regularizado. Y cualquiera puede vender y ha pasado revender estas entradas. Pero ojo, no he visto una sola de estas entradas de reventa carísima, Luis. No he visto una sola que tenga la letra que yo estoy buscando en el concierto. Por lo tanto, todavía quiero creer que esos boletos están congelados para Luis Miguel, que sabe que llegaremos a la taquilla con el dinero. Mira, en el costal, así no importa. Este no es así. Mira, vamos a parar. Y no perdamos de vista también algo bien importante, que justamente en este caminito sucedieron lo de los famosos boletos apócrifos. ¿Se acuerdan? Claro. Este caminito fue. The Bad Bunny. ¿Te acuerdas, Lili? Claro. Oye, pero también sabemos que Luis Miguel es marketing. Luis Miguel está regido por grandes cabezas en las estrategias. Todo este tema de la desaparición de las primeras filas. O sea, a mí no se me hace tan casual. A mí se me hace totalmente. O sea, la cabeza está funcionando perfecto para que tengamos a todas las fans y que se cree toda esta polémica. Y que tengamos a Susana tan histérica. Sí, sí, sí. Tiene razón. O sea, vaya, este es un asunto ya que va más allá de la emoción y la pasión. No es también el querer resolver algo que has tenido siempre. Cien por ciento, Luis. Para mí sí es importante. Yo... No, lo entiendo. Bueno, ya abriéndoles mi corazón. Yo lloré el domingo como ustedes no tienen ni idea. A mi amor, te quiero. O sea, mi mamá me volteaba a ver y me decía, es que ya por favor, internate o algo. Tranquilízate. O sea, ya. O sea, porque claro que mi mamá lleva toda la vida con el problemita. Claro que mi mamá ya está hasta aquí. Sabe perfecto. ¿No? Mi mamá me dice, bueno, ahora, en otra posibilidad. Haz de cuenta que entonces, ponle que tú que sí, que cinco días antes del concierto en la Ciudad de México, salen esos boletos a la venta legales por esta boletera que tiene en la arena. Y salen legales y cuestan 50 mil pesos, Luis. Entonces, yo te voy a decir una cosa, yo no voy a ir. Pues no. Pues es que es como... O sea, es irreal, Susi. No, no. Irreal. No. Y bueno, vamos a... Vamos a platicar. Pero espérame. Aparte de lo que se me hace chistoso, ¿por qué Argentina, Chile y Las Vegas sí pudieron... O sea, ¿por qué sí hay un mundo de consumo? Así es. Porque me consta que existe. ¿Por qué sí y aquí en México venir a hacer esto cuando el sol es de México? Claro. Es que me parece una cosa mala. Sí, es que está mal. O sea, no es que te parezca mal a ti, es que está mal. O sea, es algo que no debería estar sucediendo. Pero bueno. Bueno, ahora platiquemos, por favor, si eres tan amable, Lili. ¿Qué opinas del rey cucaracho? Lo amé. Perdóname, Susana. Pero fui de las primeras en ver esa publicación de Jorge Lozano. Y realmente sí creo que hay estrategia ahí. O sea, también la invitación a Araceli Erámbula esa noche. Hubo muchas, muchas famosas que fueron. Mira, me consta. Vi muchas amigas que ya tenían su boleta apartado. Pero yo sí creo que fue estrategia, pues, hablar de un rey cucaracho. Y sobre todo, esta mujer que superó al rey cucaracho. Y que puede tener a cualquier muchacho. Claro. Puede tener. O sea, a ver, ojo. Yo antes, o sea, aunque no parezca, yo soy feminista. Qué bueno. O sea, ojo. Yo donde he tenido que emitir una crítica o un comentario señalando alguna cosa. Sea de Luis Miguel o de cualquier artista. Pero además creo en la libertad de Araceli de decir lo que ella quiera. Y si ella superó al rey cucaracho, pues, qué maravilla. Ojalá, mijas, concéntrense y dejen de estar llorándole al panzón. O sea, para mí el mensaje es ese. Totalmente. O sea, si ella pudo superar. Si Jennifer Aniston pudo superar a Brad Pitt, hijas de mi vida. O sea, ese pinche caguamero, déjenlo. Amiga, date cuenta. Ese fue el mensaje. Oigan, tenemos que cambiar de tema porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de nada más. Y tenemos un tema muy importante. Para mí me parece crucial conversar en este programa sobre la entrevista que hizo Sasha Sokol con el periódico El País de España, que al mismo tiempo pudimos verlo en video. Me parece que es una de las cosas más inteligentes, más bien planeadas, más estratégicas, más brillantes, más elocuentes que yo he visto en muchos años en medios de comunicación. Lamento que no haya sido con un medio mexicano, pero entiendo que ella quiso buscar un área parcial y esa fue la que le pareció correcta. Entonces no es para nada cuestionable, pero en general la entrevista yo la he leído tres veces y me parece brutal. Pero obviamente yo soy hombre, es diferente mi visión. Yo las escucho. Oye, yo comparto a tu punto de vista, Luis, el de pronto meterte a esos recuerdos de Sasha, el compartir, el abrir. O sea, el de pronto decir, o sea, cómo es posible que hasta mis papás normalizaban esta situación y me hacían creer y me hacían sentir para no tener la culpa. O sea, le colgaron la culpa a Sasha. O sea, todo lo que platicó para esa entrevista para El País, realmente creo que todo mundo la esperaba después de haber dado a conocer la noticia y el fallo. Definitivamente creo que es así. Y Susana tendrá su propio punto de vista también, seguramente. Mira, yo la he, perdón, yo la he admirado mucho. Siempre me ha parecido un excelente cantante y hasta las cosas que ha hecho actuando es muy buena, Sasha. Creo que es muy profesional. Me encantó el coraje y la valentía con la que enfrentó esto el 8 de marzo del 2022. Y tratar de tirar un monstruo de esa naturaleza como lo es Luis de Llano, como lo es Televisa, que es que aquí hubo un montón de permisos de un montón de adultos que para mí no solo recaen en la familia de Sasha, pero sino en dónde estaba la gente que trabajaba con Timbiriche, la empresa, un grupo de niños. O sea, como que todo es horrible por donde la veas. Y un señor aprovechándose de su postura y su figura de poder, conquistando, que obviamente le iba a conquistar a una chamaquilla joven con ilusiones, ¿no? Y cómo vivir todo ese romance o ese supuesto amor disfrazado de abuso, a mí me parece muy conmovedor, muy inteligente. Y ojalá mucha gente lea esta entrevista por si tienen algún tipo de problema similar, por si están viviendo esto y han normalizado, se ha permeado en su casa este problema, es un foco rojo y no es normal. Oye, Susi, que aparte fue una, o sea, Luis de Llano fue una de las primeras historias de abuso hacia muchas, porque, bueno, rumores hay muchos de muchos productores que igual crecieron con, hicieron crecer a muchos personajes y a muchos artistas también en abuso, ¿no? Muchos abusaron de muchas chiquitas. Todavía no sale. Es muy comentado porque es el radiopasillo o gente, los periodistas como nosotros tenemos un poco a esas historias y sin el ánimo de dañar a la persona. Pero Pedro Damián podría ser también otra red flag, otra relación abusiva y ojalá la actriz que vivió esto un día reúna todo lo que ella necesita si quiere compartirlo con el mundo, ¿no? Porque es su historia. Pero esto de Luis de Llano y después con lo que pasa en medio con Sergio Andrade y Gloria, o sea, gente tan joven con sueños de cantar, la figura de poder, yo te hago famosa, yo te puedo construir una vida en un sueño que se está realizando, y a través de esto te sedujo, o sea, te seduce toda la idea, ¿eh? No solo el hombre. Toda la idea es una seducción peligrosísima. Entonces esto de Sasha es muy noble, valiente. Además ella que es una mujer tan culta. Así es. La verdad, tan bien educada, que lo puede hablar muy bien, que se ve que conoce la violencia de género, conoce muy bien el tema del abuso infantil, y en su voz es tan interesante, y hace tanto eco, ¿no? Y tanto sentido esto. Oye, Susi, a mí me tocó ver apenas a Sasha hace dos semanas en Televisa, cuando fueron a apoyar justo a Diego, y yo sí creo que hay un trabajo demasiado importante a nivel psicológico, a nivel terapia de todo tipo. O sea, tú ves el reflejo de Sasha, ya es una mujer en paz, ya es una mujer espiritualmente con mucho crecimiento, y creo que este resultado que dio el fallo el juez, creo que vino a marcar también un antes y un después, aunque este delito ya no tuviera, ya hubiera prescribido, ¿no? Pero yo sí la vi, la vi muy entera, la vi hermosa, la vi en paz. Yo creo que sí, Didi, yo creo que hay un montón de amor en la recuperación de tu estabilidad mental, emocional. Yo creo, y es muy valiente las personas que lo comparten desde el dolor, pero también hay ruptura, te quiebra, se te quiebra el alma al contar y compartir, ¿no? Hablaré en específico del caso de Aline, cuando nos contó la gloria por el infierno, ¿no? Y entonces era, Aline se rompía cuando contaba esto, porque no tenía las herramientas, la paz mental, el lugar seguro, ¿no? Donde Sasha encontró el espacio y las ganas de compartir su historia, desde la paz y la tranquilidad. O sea, este trabajo es cierto, es tal cual lo dices, Didi, y qué bueno que hoy ella está en paz y se haya dado este precedente, sin lugar a dudas en el medio artístico, precedente para todos aquellos que quieran normalizar las relaciones que no son normales, no son justas. Y yo encuentro una gran diferencia entre este y otros casos, y no es porque una víctima sea más víctima o menos víctima que alguien, es simplemente que creo que cuando las cosas se manejan con cuidado, con elegancia, con discreción, con precisión, con puntualidad y objetividad, estos son los resultados. Cuando te vas al lado de la chimolera que le dijo a la comadre del mole que estaba enojada porque entonces la de las naranjas, entonces no funciona, porque conviertes algo que es verdaderamente triste, dramático, serio, y muy, muy, muy trascendental, lo conviertes en un chisme de lavadera. Claro, y cuando ella da a conocer, Luis, esta noticia este 8 de marzo, el asesoramiento a nivel abogados, o sea, todo estaba muy bien estipulado, todo estaba completamente planeado, pero planeado para bien, justo. Ella escogió una fecha precisa. Entonces ella estaba bastante bien asesorada. Lamentablemente a veces vemos un montón de denuncias en redes sociales, muchas verdaderas, porque no podemos dejar de creer en ninguna persona que haga una denuncia de abuso, pero no acuden a las autoridades. En este caso ella estaba bastante bien asesorada porque había mucha historia que buscar justicia. Y yo, la verdad, además, pienso que una mujer con este nivel de trascendencia, con esta preparación, con este trabajo intelectual y esta absoluta resolución de lo que vivió y cómo lo vivió, sí es un ejemplo. Así que qué bueno que se ha manejado en ese tono. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de otra mujer también que verdaderamente cada paso que da es una controversia diferente. Galilea Montijo parece estar estrenando un romance. Se trata de Isaac Moreno, un guapísimo modelo originario de Tenerife que tiene un divorcio y un hijo y que está en México buscando fortuna porque vino a hacer una serie de trámites a ver si logra establecerse con permiso de trabajo y empezar a castear para hacer cosas en nuestro país. No termino de entender muy bien si solamente es modelo o también es actor y también es modelo y también es cantante, pero eso no importa. Ya hemos visto a muchísimos que terminan como protagonistas de novela y no son nada de todo eso. Saludos a William Levy que creo que nos está viendo en España también. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Y bueno, ¿o no? ¿No era él? No, creo que sí. El punto es que me parece muy interesante, muy interesante el romance de Galilea. Lo que me parece culero, y lo voy a decir exactamente en esa palabra porque sí me parece así, no importa si ella me cae bien, mal o regular, si su trabajo me parece espectacular o no, eso es puto y aparte. ¿Por qué tiene que ser esta cosificación de una mujer en los medios de comunicación? Sacando una fotografía en la que ella está de rodillas al nivel del mar con un sombrero jugando, como si estuviera asomándose. Y la toma original no va así, la toma original es al revés. Ella está volteando para el mismo lugar que él. No están encontrados. Y la fotografía original ya apareció. Entonces, ¿cómo? Si una mujer se arrodilla ante un hombre y juegan sexualmente, está gachísimo, pero si lo hace un hombre, como ya vimos a Gabriel Soto cargando a alguien que le costó el matrimonio, y no sé, o sea, entonces es un semental. Eso, honestamente, sí me molestó. Y no tiene nada que ver que sea Galilea, Lin May, Wanda, Zeus, ah, no, porque ya se murió la Chupitos o con quien tú gustes, ¿me entiendes? O sea, me parece que cosificar así un romance de una mujer que además viene a Selenio del divorcio y que tiene todo el derecho, todo, y el izquierdo también, de soplarse a quien le parezca sabroso, ¿por qué tenemos que juzgar y predisponer con ese tipo de fotografías? Pero yo me callo, las escucho. Justo como lo dijiste, querido Luis, o sea, a mí me tocó ver la foto de Galilea y el juego que estaba pasando ahí y me pareció a mí, Lili, que no tiene problemas, no tiene tapujos, no tiene tapu. Me pareció una cosa bastante normal, pero justo estamos en la época de las redes y justo estamos en esta época del hate y de juzgar y de ponerle títulos, etiquetas a todas las mujeres como siempre ha sucedido pero ahora más por las redes. Entonces, creo que es eso, nada más. Sí, porque yo no creo que estemos juzgando nosotros, o sea, yo no veo aquí que haya algo que juzgar. Claro. Exacto. Pero, si nuestros colegas, compañeros y una bola de inventados que creen que son periodistas, pero para hacer el caldo gordo en sus canales de televisión quieren utilizar estas viejos trucos, estas viejas prácticas machistas y misóginas, pues mira, cada quien sabe su público número uno, cada quien sabe su nivel intelectual, ¿no? ¿Sabes? es un señalamiento así, es un nivel de discusión bajísimo, hasta para los reporteros de espectáculos, ¿eh? O sea, es el, qué padre que la veas contenta en la playa, la gente juega de la mano de un hombre que me parece muy guapo, también leo mucho que dicen que él es gay, pues tampoco les importa, ¿verdad? Número uno, tampoco les importa, número dos, no creo que les conste que feo a él, por ejemplo, esa es otra parte violenta, así como la violencia que vive Galilea, la violencia para este cuate es, ay, pero si este se ve más mana y más comadre que no, ¿por qué son así? Pero aparte, aparte, a ver, o sea, un juego erótico, de verdad, es de las cosas más bellas que hay en la humanidad, o sea, completamente, a mí, a mí me parece que es hasta más interesante, más divertido, más profundo, más intenso que el mismo coito en sí mismo, es una apreciación personal, entonces, ¿por qué tenemos que juzgar que una mujer lo quiera vivir en ese nivel de libertad? ¿Quién es quién como para decir tú no y tú sí? O sea, en ti se ve bonito y en ti no tanto, ¿por? ¿por? O sea, ya lo dijera la gran filósofa Lucero, se lo quiere echar y, y. Oye, pero mi Luis, pero justo esto, o sea, Galilea ya, ahorita ya todos, ya está, es para divertirse, todo lo que haga va a ser para divertirse, Galilea no quiere compromisos, Galilea no quiere hijos, Galilea quiere gozar, y dejemos que goce estamos en la edad de gozar. Total y absolutamente, y hablando de gozar, llegó nuestro momento lúdico, en el aquelarre periodístico y vamos a jugar un ratito, mi querida Lili, hoy contigo nos toca jugar, Susanita, tú y yo, jugaremos a adivinar el personaje, esto es muy fácil, a la gente ya nos ha escrito muchas veces que le encanta jugarlo en la casa también, de hecho nos sugieren qué personajes decir para que lo adivinen los otros, pero no lo pongan en el chat, porque entonces ya lo ven y ya no tienen chiste, pero bueno, les cuento, esto es muy fácil, nos vamos a decir algunas pistas de personajes y celebridades importantes que por alguna razón tengan una carrera significativa y los otros dos podrán adivinar de quién se trata, si con las pistas que diga el que va a decir el personaje no adivinamos, entonces podemos hacer dos o tres preguntas máximo que el que está diciendo la información puede decir sí o no, solamente, ¿ok? así que ¿quién quiere comenzar? Tú, Luisito. Va, ahí les va. Una de las mujeres más importantes que ha habido en la historia de la música vernácula de nuestro país hizo cine durante muchísimos años, desde los años sesentas hasta casi terminados los ochenta. Una muy desafortunada cirugía plástica la llevó a... ¿ok? Lucha, villa. ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien. Lo sé porque tú a mí ya no, ya no, ya no me interesan. Ya no me interesan. No, esa con dos tequilas se las puedo bailar, bailar, o sea, hasta de puntitas, ¿eh? Ok. ¡Va, mi Lili! ¡Te toca! Oigan, un atrevido que no solo vio su carrera como un gran escenario, él buscó crecer más allá. Excelente bailarín con gran cuerpo, eso también lo llevó al cine, al cine, y que nadie tenía expectativas de él que lograra algo más. Ahorita, digamos, que se ha consolidado como uno de los conductores que, digamos, que algunos programas unitarios llaman. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, espero no cagarla, ¿Latin Lover? ¡Eso! Y te iba a preguntar, Monterrelleno, pero yo dije que... Era muy lógico si decía Reggio. Exacto. Y si decían compas, también era muy lógico. Era más malo que la leche cortada. Malo de Malolandia, ¿eh? Explotador. Pero, pues sí tenía muy buenas canciones, la verdad. Sergio Andrade. ¿Qué? Sergio Andrade. ¡No manches! No, no alcancé, no llegué ni a la esquina. ¿No? ¿No era? ¡No! Espérense, ahí va una pista más. Y entonces, tenía una pata de jamón así abrazada. Una pata de jamón serrano, así abrazada. Sí, espérame. Dame, dame. No, es que iba, iba a decir Bertín Osborne, pero no puede ser, porque... No, 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 porque él no es malo de Malolandia. Él no hizo... Es malo de Malolandia. Le robó a su hijo. Ya sé, Luisito Rey. ¡Coño, Vicky! Ahí está. ¡Joya! Muy bien. Oye, la pata de jamón... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice que... Muy bien, Lidi. Gracias. ¡Qué bárbara! Me mataste. Me mataste. Oigan, y ahora vamos a hablar de una nota muy bonita. Me parece... Me parece que verdaderamente hay cosas que por más que le critican a los famosos, de pronto vienen y acomodan las piezas y sale a su favor lo que venía arrastrando mala fortuna. Este es el caso de Alejandro el Potrillo Fernández que acaba de inaugurar una de las primeras cuatro escuelas de música que va a hacer en diferentes partes de la República y que serán para educación gratuita y que él financiará para niños que demuestren tener el talento para convertirse en los próximos ídolos que espera los años de los años en otro momento. Me pareció tan inteligente, tan interesante, tan gratificante porque además las palabras de Alejandro fueron muy claras. Esta es mi manera de agradecer lo que yo he podido lograr con el apoyo que me hubiera gustado tener y no tuve. La educación que me hubiera encantado recibir y no existía. La verdad, enhorabuena por el Potrillo que si se pone sus pedas que si se coge a Juan de las pestañas. Todo eso está chido. Pero con esto a mí me ganó el corazón. Oye Luis, esto ya es digamos que el trabajo ya es la punta del iceberg porque Alejandro ha venido trabajando con su fundación y con el gobierno del estado de Jalisco durante muchos años han hecho muchas galas donde niños han aprendido a tocar muchos instrumentos justo preparándolos para no perder esta parte de la música regional de la música del mariachi. Esto ha sucedido durante varios años. Ahora pues ya prácticamente con las escuelas con estas cuatro escuelas es todavía la cereza del pastel para apoyar la educación y para apoyar el talento de los niños mexicanos. Mira Luis Lili yo creo que son este tipo de cosas las que vale la pena poder platicar de los artistas de su generosidad el potrillo no hay duda de que es un hombre generoso y agradecido de que no hay duda que quiere devolverle a Guadalajara ¿no? Todo el amor que le han dado y a mí me parece valiosísimo una escuela de música donde la gente podrá niños niñas podrán aprender a cantar y tocar instrumentos no, 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 no ¿sabes qué potrillo? Te amo my love invítame un tequila si quiero gracias. Oye Susi y recordarán Luis y Susi que no es o sea no solamente son los niños cuando vino esta desgracia de los huracanes en las playas de Jalisco el que organizó todo este festival trayendo a todos los amigos para recaudar fondos fue justo Alejandro Fernández así es es correcto esto es absolutamente real así pasó totalmente fíjate en el huracán Alex de Monterrey uno de los famosos me consta que más donó a la reconstrucción y ayudar a la gente damnificada por este huracán en Monterrey fue Alejandro Fernández y si de pronto a todos nos nos piturreamos de las pedas de nuestro Alex y de de los looks y de lo que tú quieras pero si también tenemos que reconocer como bien dice Susi la gran labor que también hay detrás del potrillo definitivamente y aparte creo que ha mejorado muchísimo su relación este con los medios de comunicación y sobre todo consigo mismo ¿no? o sea ha dejado de esconderse ha dejado de preocuparse ha dejado de 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 interponerse entonces eso lo hace más cercano y en mi opinión lo hace mucho mejor ser humano ya olvídate del artista 100% sí yo creo que además la madurez Luis porque fíjate claro como que entras también en otro rollo ya tal vez antes le afectaba muchísimo que dijéramos es que en el palenque se te empedó y no se cayó y no sé cuánto tal vez antes sí le pegaba mucho como para su trabajo que se con se contaran cosas que pasaban en sus conciertos porque sí pasaban pero con todo este trabajo que hace con la ayuda humanitaria con la docencia que ahora habrá con estas escuelas pues es evidente que no estamos locos Alejandro Fernández también tenemos que hablar de tu generosidad de lo maravilloso que haces las cosas por Jalisco de qué padre que te entró la madurez y te quieres llevar mejor con la prensa y que murió tu papá y quieres estar en paz también con eso yo creo que lo mejor es poder compartir y que podamos compartir esto contigo vamos a cambiar de tema porque por supuesto tenemos que hablar del zafarrancho de la semana mi Becky G en el aeropuerto a los putazos contra todos mis compañeros de guardia verdaderamente me pareció tan desafortunado y todavía más desafortunado la explicación que dio cuando llegó al Four Seasons a la suite presidencial ¿no? y este y más desafortunado que después de haber tenido una gran actuación en el Tecat Emblema haya llegado a armar pedo a Estados Unidos y quejarse de la prensa norteamericana perdón mexicana norteamericana como si como si fuéramos una jauría diferente y como si no la hubiera cagado ella a ver ¿a qué le tenía miedo mi Becky G? ¿a qué le preguntaran que se está separando de Sebastián Jetgett porque le puso el cuerno? eso ya lo sabe todo el mundo o sea ¿qué esperaba? que le iban a decir oye ¿y de qué número calzas? por Dios ¿no? o sea y lo que no estuvo bien es que hayan golpeado a uno de mis compañeros que se cayó con todo y cámara y que fue a dar al hospital porque se lastimó el hombro esas sí son chingaderas todas las demás explicaciones que ella relacionó que sí que si tiene problemas de ansiedad que si se sintió insegura que si a ella no le gusta el chisme que si todo eso todo eso mi querida Becky G con todo mi cariño y mi respeto sé que te debe valer madre si yo respiro pero esas son mamadas ¿sabes qué? ¿qué yo creo Luis? que hay un comienzo desde antes que llegan estos artistas internacionales porque lo mismo pasó con Rosalía hace poco exactamente lo mismo se hizo un zafarrancho en el aeropuerto hubo golpes hubo gente lastimada entonces creo que viene desde la organización de las personas que la traen que las traen y que les deben de platicar de la prensa tan nefasta que podría ser la mexicana y les ponen una en sobreaviso y este es el resultado yo creo que es más de los organizadores que a veces de los mismos artistas pero lo lamentable es que no crees empatía con toda esta gente que ya quedó lastimada y dañada en el aeropuerto y todavía llegas a hacer declaraciones de este estilo eso es lo lamentable nuestra compañera Berenice trae un pinche chichón aquí desde hace como cinco días que no se le quita porque le dieron un camarazo cuando uno de los guaruras empujó a uno de mis compañeros que obviamente no tiene ojos en la espalda y no la vio o sea que de ese nos llevamos nosotros muchos en las coberturas pero que son innecesarios son innecesarios ahora yo veo a todos nuestros compañeros ahí día y noche muchos criticamos esta prensa y mucha hora que hay mucha digital porque bueno pues ahora ya así pasa ¿no? pero no sabemos las horas que ellos tienen que pasar si comen no comen si van al baño si donde están en la intemperie es lamentable que no creemos empatía con todos ellos y bueno pues este esto no creo que le cobre un precio a Becky tampoco es para tanto pero pues lo lamentable es que Becky que grita que es una mexicana orgullosa pues no le dé tantito amor a la prensa mexicana pobre muchacha pobre muchacha pero yo creo que lo que está mal es todo yo creo que la cobertura en el aeropuerto y yo lo he dicho muchas veces yo estuve cuando llegó Cristina Aguilera por primera vez en México e Inés Moreno pudo haber muerto porque se le enredó el cable del micrófono en el cuello y al jalarnos los camarógrafos cuando llevábamos micrófono la pudo haber ¿no? pero yo creo que lo que está mal de la guardia del aeropuerto y desde aquel tiempo se quitó que pudiéramos pasar a las salas porque antes sí se podía esperar al artista en la sala donde llegaba se quita por esta razón y empieza a haber restricciones 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 y entonces empieza a ver esto que te los encuentras cuando van para la calle creo que la guardia del aeropuerto tiene que tener una organización desde los que la trabajan que se tienen que poner a salvo mira ordenados aquí estamos de frente me regalas no sé estoy inventando porque hace mucho tiempo que yo no hago esto pero me parece lógico que no quieres pásale por ahí vas ¿sabes qué? si tú no artista le hablo al artista que viene de fuera al artista que viene a obtener de México el aplauso el reconocimiento pero sobre todo a cobrar dinero a ese artista tú pásale de largo si a ti no te interesa tu público si a ti no te interesa comunicarte con tu público a mí no me interesa darte esa publicidad yo no gano nada tampoco es que los programas digas es que por favor tráiganme a la Becky G porque si no se nos cae el rey ¿qué hago? exacto mentira Rosalía no podría quejarse de esto porque la prensa de España es peor al contrario Rosalía trae el entrenamiento que tiene Enrique Iglesias y que él ya sabe vea cómo le va a tocar el fregadazo es el mismo entrenamiento de Shakira y la gente que viene de Hollywood de Hollywood y que se va de antro sabe cómo es la salida del antro con los paparazzis entonces estamos hablando de gente entrenada que sabe cómo es esto que nos choca ambas partes que se generen seguro yo de verdad los vi y dije Dios mío no quisiera volver a estar en ese lugar completamente en ese lugar donde si una mala caída te rompes un algo como este compañero camarógrafo Berenice ese chichón se lo tiene que ir a revisar no es normal que tenga inflamado un golpe después de cinco días y entonces empezar a tomar las decisiones desde la calle desde el micrófono y desde el pie pero fíjate por ejemplo perdón chicos no hay nota que valga tu vida o sea realmente bien lo acabas de decir Susi yo creo que las guardias en el aeropuerto de hecho no deberían de existir no logras nada finalmente logras eso el zafarrancho porque si bien a la hora que captas a la gente que se va de viaje a los nacionales y ahí vas correteando la entrevista y las respuestas porque tendría que ser así y por ejemplo también aquí hay algo bien importante o sea lo que decía Susana y lo que decías también tú de alguna manera Lili me parece que es importante cerrar filas ¿saben qué le acaban de hacer a Isabel Pantoja en el aeropuerto de Barajas en Madrid? le bajaron los micrófonos y las cámaras cuando la vieron llegar a eso fueron a bajarle las cámaras y los micrófonos para que entendiera que nunca más podía agredir ni ella ni su gente a ninguno del gremio la mujer se quedó tan sorprendida que se paró a ofrecerles una disculpa porque estaba entendiendo perfecto cuál era la situación cuál había sido el error y cuál era la consecuencia así se hacen las cosas mi Luis yo lo he visto aunque aunque se ha planteado este tipo de iniciativas con algunos famosillos no no he visto que tengamos esa sangre determinante para decir no hay que entrevistar porque muchos pues dicen yo tengo que llevar la nota a mi programa la señorita la señorita impunidad esta mujer cubana que madre a fotógrafos de nuestros bueno entonces también hay una cosa muy triste que decir aquí entonces no te quejes papacito pues sí no te quejes sí porque si tienes que llevar la nota y si tienes a alguien que te obliga a costa de tu vida que eso está culero y eso es lo único que te importa pues entonces no te puedes quejar porque si aquí no va a empezar a haber una infraestructura una estructura de cómo tratar esta clase de artistas groseros y empujaguaruras y todo lo que hemos vivido todos por año si no va a haber esto entonces papacito si te caes te levantas y te sobras mi reina ay te pegaron pues ni modo mi amor así es la chamba acuérdate que tienes que llevar la nota y nosotros lo hemos discutido mucho querida se me hace horrible se me hace horrible lo hemos discutido mucho porque bueno venimos de este gremio o sea somos de este gremio y fue un gremio aguerrido la generación que nos tocó pero también sabemos que esto ya no debería seguir sucediendo esto ya tendría que haber evolucionado y también me parece muy cómodo y lo voy a decir con todo cariño y respeto porque tengo muchos amigos que están en esa posición para los jefes de información que están sentados en su oficina mandando a que hagan guardias a lo pendejo al aeropuerto a mis compañeros sin ponerse a hacer su trabajo real que sería contactar información producirla decirle mira tienes una entrevista con tal en tal lugar a tal hora porque yo ya hablé con el manager vete para acá porque va a pasar esto tráeme el otro quita esto acomódalo pero si tú estás sentado en tu escritorio haciendo horas nalga y haciéndote pendejo en la computadora como que haces y haces y haces y no haces nada y lo solucionas mandando a tus compañeros al aeropuerto no vamos a ir a mí una de esas me creen una cistitis chicos una cistitis esperando a Pablo Montero porque no te puedes mover porque si sale Pablo Montero porque si sale se fue bueno yo les voy a decir cuál es el otro problema amigos que sé que hay jefes de información muy estúpidos pero otros no la verdad es que otros no y lamentablemente les voy a decir cuál es la cosa más fea de todo los afarranchos generan rating a la gente le gusta ver y le gusta ver la estampida de maestros que ahorita estuvieron afuera de Palacio Nacional gritando y pidiendo y les gusta ver a las mujeres marchando el 8 de marzo porque entonces todas vamos y les gusta ver pleitos entonces no por eso yo hablo de la estructura eso da rating eso no tiene duda a la gente le va a gustar el morbo lo va a atraer nada más que vamos a hacerlo que a nosotros nos convenga ¿sabes? o sea córrele y desde aquí córrele y vean como que quién es el pendejo y se nos acabó el tiempo ha estado brutal el programa les agradezco profundamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos pero llegó el momento estelar contemos un secreto de algún famoso ¿quién se arranca? Susana ay ven acá como dije creo que ya las he contado todas las del como dije oye creo que ya no me he guardado nada este pero a ver ah bueno una vez fui a una conferencia de prensa de Luis Miguel pero fíjate que yo me compré un vestido preciosísimo como en Miami según yo no no estaba preciosísimo pero era muy delgadito de una tela vaporosita y tenía aquí un escote muy bonito así chiquito entonces yo me fui a la conferencia de prensa de Luis Miguel cuando yo me lo probé en el probador obviamente que es oscurito ahí yo me lo vi muy bien y dije sí está bien pero cuando llego a la conferencia de Luis Miguel que había muchísimas luces por supuesto en un salón grande y tal que me veía la tanga amigos la tanga delicios y se me veía que se me estaba saliendo la lechuguita del pambazo claro que sí pero uno ya está ahí y ya uno es un profesor no te vas a amarrar un suéter en la cintura como en la secundaria por favor entonces cuando Luis me salió este porque aparte de la inercia yo me paré como el maestro del salón así de ay buenas tardes y entonces yo nada más vi como le hizo así como que le hizo así de hoy así de ay güey ay güey ay güey ay sí se le ve de acá se le ve el suelo y sentí muy bonito la verdad sentí muy bonito un halago un halago y cosita ¿quién me lo agradeció más? todos los camarógrafos que estaban atrás de mí sí te creo no lo dudo sabrosa más o voy mi Susi digo este Lili oigan bueno este este secreto sale hoy a la luz y es de mi querido Roberto Tello con el cual me come pues compartí muchas noches de escenario haciendo stand-up porque me invitaba a abrirle a su show y bueno sabrán que tiene este personaje llamado que tamañón que está bastante bien creado o sea no nada más es ponerte la peluca y el vestido mi querido Tello mandó a hacerse unas prótesis bastante bien hechas yo no sé quién se las hizo o sea qué caracterizador pero eran unas boobies preciosas pero de pronto pues tenía que amarrarlas ya saben con un corcel pues para hacer un poquito más delgada la cinturita a mi querido yo creo que se le pasó la mano con los botoncitos y de pronto se nos estaba desmayando en el camerino al grado de que tuvo que salir otro comediante y alargar la situación porque ya le tocaba salir a mi querido Roberto Tello el cual se le bajó subió la presión y todo y pues bueno afortunadamente no ha pasado a mayores se estabilizó pero sí le recomendamos pues usar un corcel un poquito más grande porque qué tamañón y así de echar un desmayón casi se echa un desmayón tan bonita oiga ya ya se nos estaba poniendo morada verde verde morada fría sobre todo fría en alguna ocasión este me tocó cubrir unas olimpiadas en Grecia para una para una empresa que trabajaba yo norteamericana para Univisión entonces este en la nos ponían en unas cabañas que y ahí eran las salas de prensa estaba entretenimiento deportes nos tenían divididos entonces en la de enfrente estaba deportes y entonces ahí le tocó a este a Monserrat Oliver y a y a varios de Azteca ¿no? entonces un día Monse llegó guapísima guapísima a la sala de prensa con un vestido azul nunca lo olvidaré con tirantitos así precioso se veía hermosa y no llevaba una gota de de maquillaje y entonces Sague le empezó a tirar el pedo y este y y y todos sus compañeros de Azteca así de ¡no! ¡ahí no! ¡eh! ¡no! ¡no se va a poder! ¡no! ¡ahí no! ya saben y el Sague no entendía y entonces el otro se espantó y se volvió y le dijo ¡no vino mi esposa! y Monserrat se tiraba al piso así de ¡ah! no era por eso pendejo pero no le dijo no así de ¿por qué no eres un un locutor normal? pero pero las carcajadas de toda la redacción eran maravillosas güey porque yo creo que Sague en su desesperación de que creyó que si le iba a hacer caso ¡no vino mi esposa! cosas así de ¿qué? está genial bellísimo bellísimo oigan yo les agradezco profundamente hemos disfrutado muchísimo hoy ¿cómo dice? todo dice Luis gracias gracias México muchísimas gracias Lili ha sido un placer que te conocieron con Lili Cabañas gracias queridos amigos te vi apenas el fin de semana querido Luis mi querida Susi todavía no nos encontramos en este en estos meses pero ya será pronto a ver si ya organizamos el cumpleaños que también ya viene pronto mi cumpleaños a ver si nos vemos por ahí pues ya veremos que hacer sí organicemos algo organicemos organicemos mi querida Susana Heredia gracias gracias por acompañarnos siempre gracias gracias amigos como dice recen por mis boletos recen por mi no lo puedo creer Susana de verdad no te lo voy a poder creer va a ser la primera vez desde que te conozco muchas gracias por acompañarnos les mando muchos besos mi nombre es Luis Bagaña gracias por haber estado con nosotros seguramente nos encontraremos esta y muchas otras ocasiones gracias 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 por compartir la transmisión por suscribirse al canal por estar con nosotros muchas gracias se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones y mañana mañana jueves tendremos con nosotros la obra de teatro política de comedia política muy inteligente que me encantó ir a verla se llama tenemos otros datos así que mañana jueves Pier Angelo y María Alicia Delgado aquí en Magañísimo con nosotros muchas gracias por acompañarnos buenas noches buenas tardes buenos días hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.